¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos ya todos una vez más a mi canal Fabiola Vlogmas. En este videito de hoy les voy a estar mostrando cómo me quito las trenzas africanas. Bueno mis amores, no quisiera quitármelo porque eso de estar peinándome cada rato no me agrada mucho porque ya yo cuando despierto ya estoy peinada, solo tengo que bañarme, ponerme mi ropita, una vanita de gato. Y ya estoy lista para hacer cualquier diligencia, pero llegó el gran día de quitármelo. Como pueden ver que está bastante corrida y que hay que darle más tariles a esas trencitas. Bueno mis amores, estaré editando el video, cortándolo porque cuidaré máximo una hora y media para quitármelo y no puedo grabar la hora y media completa porque si no YouTube me va a dar por el cuello con el video demasiado largo. Bueno mis amores, espero que vean el video completo porque también les estaré hablando de mis experiencias, lo que me gustó de la trenza y de lo que no me gusta de la trenza. Espero que vean el video completo. Entonces empecemos. Protagonista de todo eso será la tijera y un peña de palito para poder desanudar las trenzas. Bueno mis amores, y lo primero que voy a hacer es ver hasta donde llega mi pelo, estaré cortando hasta aquí. Miremos cortándolo. Aquí están las trencitas. Como pueden ver, no están maltratadas ni nada, pero me gusta cortarlas. Hay gente que la suelta completamente y la reciclan y vuelven y se lo ponen, pero a mí no me gusta reciclar la trenza. Aunque se ve muy bien, mire, que se pueden volver a poner. Si yo hubiera optado con quitarle la trenza completa, pero a mí no me gusta así, no tengo esa paciencia para estar deteniendo todo ese pelo. Y yo nunca la reciclo, yo siempre la corto. Pero donde llega el pelo, como pueden ver. Y me la corto así, es más fácil. Y siempre me la quito yo misma, porque hay veces que uno con una persona quita el delante deja calva. Y yo no quiero quedarme calva porque... Yo voy a ver bien rara, así en pelo. Con un lado con pelo y un lado no. Y vamos a empezar a quitar las trencitas. Y vamos a empezar a quitar las trencitas. Bueno, vamos a hablar un poquito de las desventajas. La primera desventaja de tener trenza es que hay personas que le causan picazón en el cuero cabelludo. Pero eso puede ser una desventaja, pero también uno puede evitar esa desventaja. Porque uno puede, antes de hacerse la trenza, cuando uno lo compra el canecalón, uno puede lavarlo con agua de vinagre de manzana y dejarlo secar. Y luego hacerse la trenza. Y como yo tenía la trenza morada, marrón, de ese color y morada, y entonces yo tenía tres colores, me hacía difícil combinarme la trenza con la ropa. Y para mí eso fue como una desventaja. Bueno, sí duele. Porque muchas veces me preguntan si duele, sí duele. Pero es cuestión de acostumbrarse. Porque yo a los primeros días sí me dolía. Pero no es como un dolor de cabeza así intenso. Es como el dolor en el cráneo. Porque yo sí tengo como el cráneo muy sencillo. Que si me aprieta mucho, me duele. Pero después, en la segunda semana ya no me dolía. Ya era normal. Yo lo tenía normal. Y de pesar depende. Depende de la cantidad. Porque yo tenía siete paquetes. Y pesaban a veces sí. Pero me olvidaba de eso y ya lo tenía normal. Y para dormir, que a veces uno no se puede acomodar en todas las posiciones para dormir. Y así es incómodo para la persona que no está acostumbrada. Yo le hago así. Le quito esos residuos blancos. Porque si lo dejo para quitarme todo junto me va a ser difícil. Y así aprovecho, me lo quito. Mientras voy despensando el pelo, le voy quitando los residuos blancos. Y lo desenredo un poco. Y así queda. ¿Entiendes? Y después cuando termino, me hace más fácil desenredar. Mis amores, y así voy. Ya tengo estos todos tuertos. Ahora me falta el telado. Y bueno, vamos a seguir hablando. Hay personas que me preguntan si la trenza... Es verdad que daña el pelo, si lo parte. Bueno, depende de la forma que ustedes se hagan la trenza. Yo les voy a dejar una fotito desde el lado. Para que ustedes vean la manera de que es más recomendado hacerse la trenza. Bueno. Y la ventaja de la trenza es que, bueno, se protege de los rayos solares, se protege de muchos factores, pero siempre está protegido. Y es más fácil ponerse su sacerdito, su goterito. Porque tú sabes, al estarle el cráneo libre con las rayitas que le hacen a uno. La líneita para hacer los moñitos, uno puede encontrar el cráneo más fácil para poner los testigos pelo. Uno puede masajearse bien el cráneo. Y también otra ventaja es que hace crecer el pelo. Y les voy a enseñar como ya ha crecido mi pelo. Y le voy a poner una fotito también para que ustedes vean antes de hacerme la trenza. Y después, ahora, que me estoy quitando la trenza. Para que vean que ya ha crecido un poquito más. Te voy a enseñar el pelo. Mira, ahora yo lo tengo aquí. Abajo del labio. Y le voy a poner una foto para acá para que ustedes vean como ha crecido. Bueno, y otra ventaja es de tener el pelo. Es que tú te levantas peinada todos los días. Que no tienes que pararte hasta el peinado, que ni nada de eso. Duras un buen tiempo sin tener que estar manipulando el pelo. ¿Me entiendes? Y para mí es una ventaja. ¿Me entiendes? Hay personas que piensan que la trenza son anti-higiénica. Bueno, yo no lo pienso así. Porque si tú eres higiénica con tu pelo al natural. Así, así tú tienes que tratar cualquier cosa que te ponga en la cabeza. Sea extensión, sea trenza. Tienes que tratarlo como si fueran tu pelo para mantener el pelo limpio. ¿Me entiendes? Y mantener una higiene normalmente como cuando tú tienes tu pelo sin trenza y sin las intenciones. ¿Me entiendes? ¿Me preguntan qué tiempo es más recomendado durar con las trenzas? Ya que están hechas. Bueno, yo normalmente siempre lo más que duro es un mes y medio o dos meses con la trenza. Porque tampoco es recomendado durar mucho tiempo con ella. Como tres o cuatro meses no se puede. Porque eso sí va a tender a partir del pelo. Porque mientras el pelo se va aflojando. Como se ve. Como cuando se aflojan que se ve en el pelo tuyo ya como así. Que ya está el pelo tuyo y el nudito ahí. Se van doblando el pelo tuyo y cuando te vaya a quitar la trenza. Ese pelo tuyo se va a enredar tanto que cuando tú lo vayas a desenredar. Aunque sea como un peine de celda ancha. Se te van a quebrar el pelo y se te van a partir. Por eso es más recomendado durar dos meses. Lo más que puede durar son dos meses o un mes y medio con la trenza. Pero hay personas que duran tres meses. Pero eso depende del grosor que tú te hagas a la trenza. Porque si la trenza ahora hay una tendencia de trenza muy gruesa. Es así. Si tú quieres puedes durar tres meses con ella. Pero yo no recomiendo durar mucho tiempo con ella. Porque si se te partan el pelo. Porque se te enreda mucho. Al estar manipulándote lo siento del pelo, un moño y eso. Influye mucho en que se quiebre el pelo. También hacerse la trenza muy fina. Eso también sí parte el pelo. Puede ser que hacer de un grosor. Como te digo. Un grosor que sea favorable. Para que no te quiebre el pelo y pueda crecer tu pelo. Porque puede crecer y también puede que también te quiebre el pelo. Es mejor. Hay que saber cómo hacerse la trenza. Para que sí tenga mucho beneficio bueno para el pelo. Otra pregunta muy frecuente que me hacen. ¿Cómo le hago para no aburrirme al llevar el mismo estilo por dos meses? Bueno, eso quiere decir por qué. Si no me aburro al tener el pelo trenzado por dos meses. Bueno, no me aburro porque así como me gusta variar. Yo uso peluca, mi pelo trenzado. Yo también me he puesto extensiones. Y bueno, así mismo como yo varío mucho. Así trato de variar los peinados con la trenza. Yo tengo también, ya ustedes vieron. Que ya algunos vieron. No sé si todos han visto que tengo un video donde muestro diferente peinado con la trenza. Y yo hago eso siempre. Yo siempre trato de tener diferente peinado con la trenza. Y se ve muy cool. Y varío mucho los peinados de la trenza. Así mismo como hago muchas cosas, otros tratamientos. A mi pelo natural me gusta cuidar cualquier tipo de extensión de trenza que yo tenga en el pelo. Porque como le dije ya, yo soy una mujer que le gusta variar, le gusta cambiar de look. Incluso tengo una prima que siempre me dice, tú siempre estás diferente, siempre tienes un look nuevo. Porque yo soy así, a mi me encanta. A mi me encanta variar, me gusta ponerme mi peluca. Tengo varias pelucas. Me gusta hacerme mi trenza, me gusta llevar mi pelo afro por un tiempo. Y a veces me pongo extensiones. Y también con extensiones duro dos meses. Cuidándolo, lavándolo con su shampoo. Poniendole los rolos. Pasándole el blob en la plancha para mantenerlo bonito. ¿Me entiendes? Porque todo es cuestión de dedicación. Porque un ejemplo, hay personas que dicen que como le dije antes, que la trenza es antihigiénica. Pero, esa antigénica si tú permiten que sean así. Porque eso tiene la opción de tú lavarlo. ¿Me entiendes? Lavarlo, cuidarlo, ponerte, cuidar tu pelo, ponerte tu aceitico, tu gotero y todo eso. Y eso puede ser una ventaja. Y también una de ventaja. Porque si yo me hago esas trenzas. Imagínate que yo, yo llevo dos meses con esa trenza. Y que yo no me lo veo si hubiese lavado atrás dos meses. Que cochinero tuviera yo en ese pelo. Incluso yo, antes de quitarme la trenza, un día antes me lavo el pelo. ¿Me entiendes? Porque, no sé si todos lo hacen así. La persona que hace así, quiere hacer la trenza. Porque yo cuando me quito la trenza, yo no me lavo la cabeza el mismo día. Yo duro máximo tres días antes de lavarme el pelo. Porque cojo esos tres días para darme masajito con aceite. Para poder, como te digo, fortalecer el pelo. Porque al estar trenzado, tanto tiempo, se pone un poquito débil. Y para que vuelva el grosor del pelo normal. Yo me doy un masaje por tres días. Y luego me preparo una buena mascarilla. Me lo unto, me lo dejo por dos horas en el pelo. Y luego procedo a lavarme el pelo. Para devolverle la vida al pelo. ¿Me entiendes? Por eso todo es cuestión de paciencia. Mis amores, solo faltan cinco trencitas. Y hay otra pregunta que siempre me hacen. ¿En qué tiempo uno debe tomar después que uno se quita la trenza para volver a hacérselo? Bueno, mis amores. Yo duro un mes para volver a hacérmelo. Pero ustedes pueden dudar menos tiempo. Un quince días, vinte días. Yo tomo ese tiempo para poder ponerme muchas mascarillas naturales. Aceiticos, masajitos. Así, ¿me entiendes? Y así para que el pelo descanse. Porque no es bueno acostumbrar el pelo siempre con lo mismo. Y como yo tengo el cráneo muy sensible. A mí siempre me duele el cráneo. Aunque haga trenza o no me haga trenza. Siempre me duele el cráneo cuando yo me hago peinado. Incluso cuando yo me hago un moño, una piña. Así normal con mi pelo. Siempre me duele como el cráneo un poco. Y por eso yo no soporto usar pizapelo. Ni nada, ni pinza. Nada de eso. Si me lo hago es para hacerme una foto y luego me lo quito. Porque yo no aguanto nada en mi pelo. ¿Me entiendes? Y ustedes pueden hacérselo como ustedes más les salga conveniente. Yo me lo hago las trenzas después de un mes. Ahora voy a durar un mes con el pelo mío. Así natural. Voy a estar poniéndome mis tratamientos caseros para volver a hacerme mi trenza. ¿Me entiendes? Bueno. Vamos a hacer algo aquí. Le voy a dejar que me pueden hacer preguntas. Y yo estaré contestándolo en un siguiente video. Pero que no sean preguntas personales. Que sea preguntas sobre el pelo, sobre tratamiento, para el rostro. Bueno, preguntas sobre mí. Pero que no sean preguntas personales porque todavía no estoy preparada para hablar de mi vida personal. Adelante yo les hablé un poco de mi vida personal. Pero ahora no estoy preparada. Como ven, ya me terminé de quitar las trenzas. Bueno, lo desenredé con este peine de celda ancha y me hice mi piñita que nunca puede faltar en el pelo afro. Bueno, mis amores. Ese fue el pelo que perdí cuando me lo estaba desenredando. Pero es normal. Acuérdense que tuve el pelo trenzado por dos meses. Y en esos dos meses, el pelo que uno pierde cada vez que uno se peina, se quedaba en la trenza. Y por eso, ahora perdí ese pequeño poquito de pelo. Bueno, aquí están el paquete de trenza que me quité. Ahora lo estaré botando. Y mis amores, eso es todo por hoy. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Para saber más de mí, lo que le interesa. Bueno, mis amores, les mando millones de besos y abrazos donde quiera que estén. Que Dios les bendiga a todos. Bye. Nos vemos en un próximo video. Chau.